ahora amigos el día de hoy decidí hacerles una pequeña presentación a este vídeo antes de que vamos a ver en este vídeo en este vídeo vamos a ver un unboxing de este parís y de amazon y también vamos a ver cómo lo instalamos y cómo configurarlo a continuación acompañen hola amigos de youtube, el día de hoy les traigo un unboxing de este fire tv stick, es de amazon, es tipo chromecast o amazon para que vamos a usar este, para hacer una televisión que no sea smart tv, la vamos a utilizar a una smart tv con este dispositivo de amazon, aquí podemos ver la caja, aquí podemos ver que sirve para jugar, para ver deporte, para ver noticias, escuchar música y ver vídeos, prácticamente es como tener un celular, pero para la televisión, claro no podemos llamar este dispositivo se vende, me parece también al rojo que hubo ahí por ahí un problema con él pero esto es legal esto es de amazon vamos a abrirlo vamos a hacer su unboxing está lindo, es difícil aquí vemos que está bien hechillado aquí viene este que dice para abrir, jálalo aquí está viendo la cámara aquí con este le jalamos, le jalamos, le jalamos, le jalamos, le jalamos y se abre veamos que tiene aquí viene con esta panita para jalarla ya no hay nada, está bajo la caja bueno a ver que dice la caja, aquí dice en español disfruta una amplia selección de películas, series, canciones, noticias, espectáculos, deportivos y juegos con amazon prime video y otros populares simplemente conecte tu dispositivos a un tv hd y en cuestión de minutos podrás iniciar la resolución en stream incluye 5 tv stick, mando, dos filas, triple a, adaptador de corriente, cable usb, cable de conexión hdmi esto es a cambio de previo aviso y los contenidos entonces vamos a ver como viene esto para un celular aquí lo abrimos y dice amazon fire tv stick aquí viene aquí viene para mostrar el cable que se trae aquí aquí viene el dispositivo este dispositivo se conecta al hdmi aquí viene el power que tiene un tipo micro USB que más trae por acá aquí viene con un cargador usb de 5 watts ahí dice 5 watts es de 5.5 volts a 1 amper puede servir hasta para cargar tu celular toda la noche que más trae aquí viene con las dos pilas triple a marca amazon 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 que más trae por acá trae el control remoto ahorita vemos que más trae vemos aquí amazon fire tv stick que viene el contenido en inglés español y francés y viene aquí prácticamente todo lo que tiene viene viene que trae ah trae un extensor de cable hdmi el vamos a ver vamos a ver entonces pues bueno y este es el manual que es esto esto es la la garantía esto es la garantía el mengrito es el manual y como poner las pilas y todo esto ahora aquí viene aquí viene el cable usb usb tipo set no este micro y el es un extensor un extensor de hdmi que que me sirve extender esto acaso para doblarlo la tele está muy pegada a la pared con esto aquí pues ya puede quedar ahora ya nada más aquí todo lo que trae ya no todo nada más ya está todo vacío así que esto es lo que básicamente trae esto es todo lo que trae este fue el unboxing de el amazon 5 TV Stick y vamos a nuestra parte de atrás de nuestra televisión y vemos que aquí tenemos un hdmi y el puerto usb podemos conectarlo aquí o podríamos conectarlo en las otras conexiones de acá atrás que yo diría que lo voy a conectar acá porque pues luego este que está más a la mano se se utiliza este como no su comunicación es vía infrarroja no necesita tener una vista directa así que puede quedar perfectamente oculto en la parte de atrás conectemosle eso es lo que les decía yo de el extensor de hdmi en este caso aquí no 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 entra o sea bueno si entra pero si se dan cuenta topa o sea ahí pero pues ahí no hace conexión entonces si necesitamos el el extensor del hdmi entonces conectamos aquí el hdmi ahí está y ahora sí conectamos este lo conectamos aquí ahora vieron ahí lo conectamos y vamos a conectarlo aquí al al extensor a ver cómo lo conectamos estamos viendo así y así está un poco duro para conectar ahí está ya quedó conectado y el otro cable y el cable este el el usb ese lo conectamos aquí esto es para que le dé energía a la palestra a la amazon aquí ya nada más vamos a dejar doblado el cable bonito y continuamos en la pantalla bueno continuamos ahora con la demostración del fire tv de amazon ya está conectado a la televisión que ahí vemos en frente vamos a poner ahí ya dice miren hdmi firestick vamos a a irnos a ir comenzamos al parecer viene en portugués está cambiando dice que está buscando el control presiona el botón home durante 10 segundos para la instalación vamos a dejar apretado el botón ahí está eso no ahí está el botón lo vemos no presiona el botón play para iniciar vamos a presionar el botón play ahí dice seleccione su lenguaje vamos a seleccionar español méxico de hecho el control es muy intuitivo me dice que mi puerto usb incompatible alimentación usb insuficiente entonces tenemos que usar el cuadrito que viene para poder usarlo yo creo que va a funcionar más rápido así que vamos a reconecerlo y a ver qué pasa ¿no? hechos de favor la conexión que tenía era la que le daba el poder así que vamos a conectarle al cuadrito que traía y ya ya lo hemos conectado se está ha aprendido de gente regalada la conexión a la conexión la conexión ya lo has . archivo escuchamos el botón de play entonces nos quedamos donde estábamos tenemos el lenguaje español y méxico aquí trae un botón en el centro está buscando las redes nos conectamos, ahí no se alcanza a ver pero esa es mi red no sé que pongamos la contraseña pero pues vamos a a censurar la contraseña a ver si pueden ver pero no, tendría que hacer este mostramos, mostramos este ya dice que se está conectando a la red está conectada a la red y el soporte quedamos conexión establecida, está buscando actualizaciones descargando la última versión del software me recuerdo que estamos instalando el party stick son las primeras configuraciones ya iba a la actualización no sé si alcanzan a ver ya terminó la descarga y dice que el party stick se realizará dentro de unos pocos segundos así que vamos a esperar que se reinicie ahí dice que el party video Amazon se está apagando está buscando señales ahí está, ahí inicio está ahora instalando la nueva versión del software bueno, ya se instaló la actualización así que está volviendo a iniciarse y aquí mientras veamos lo del manual es lo que yo les decía aquí viene utilice el adaptador si tiene problema bueno, ahí dice que se va a tardar 10 minutos más pero bueno, aquí viene también si no sabes cómo poner las pilas a tu control remoto aquí viene cómo ponérsela aquí dice para completar la configuración en la pantalla seleccionamos el lenguaje y después seleccionamos el wifi muy bien, necesitamos wifi para usar este aparatito bueno, ya se terminaron de actualizar las actualizaciones de instalar las actualizaciones y ahora lo que viene es vamos a configurar nuestra cuenta como ya tengo cuenta en Amazon pues ya le doy clic ahí en el primero dice ahí pongamos nuestro email vamos a censurar esta parte escribo mi email ahora viene pregúntala nuestra contraseña de Amazon y que pongamos la ahí dice que se realizó el registro correctamente correctamente hola ¿qué eres? sí pues ya me ponemos ahí sin control parental o vídeos sin control parental vamos a descubrir el nuevo Fire TV puede ser inscribir sus películas y serios favoritas el Fire TV es todavía mejor combinado con Amazon Prime y Amazon Prime Video que están disponibles en selección como y tendrás acceso a las series Amazon original colaboradas con diversos premios y a cientos de películas y serios desaclamadas por las vientos disfruta del nuevo Fire TV creando vamos a disfrutar esto nuevo de Fire TV ¿no? cariando, cariando carga como prácticamente a la página web aquí tengo mi ticlub vamos a vamos a obtenerlo gratis vamos a descargarlo bien descargamos bastante rápido lo que nos parece mientras se descarga aquí podemos salir vamos a esperar a ver si esto descarta no, vamos a esperar porque creo que se puso pa'o si se llega no, así y es así que hacemos una previsión que no es Smart TV la convertimos a Smart TV está instalando no, vamos a esperar podemos ver en YouTube bueno, vemos que si podemos ¿no es que salió? ¿alí? ok, digamos así que tengo las notificaciones que también no tienen notificaciones tienen consejos el Kindle perdón, no, el Kindle de aquí bueno, ahí vemos las opciones que trae mandos y funtivos de YouTube ya vamos aquí en aplicaciones Upstores, GameCircle y Festionar aquí dice que es configuración para los juegos en el nube aquí podemos ver por categorías vamos a ver qué tal está el tiempo pero seguramente está en inglés pero aquí dice que descargue pero dice que sólo para Estados Unidos pero bueno, a mí lo que me interesaba era prácticamente a ver acá para el Prime Video para Netflix para YouTube bueno, aquí está el YouTube no tiene que descargarlo bueno, ya ven ahí dentro ya hay para ya ven aquí viene para esto es para navegar para Internet viene para Spotify viene para TED un video Twitter para ver videos para ver el anime acá, acá déjame ver ahora ahora el Prime Video y también para ver Twitch podemos ver Twitch aquí y pues también podríamos ver ¿cómo se llama? el Prime Video es la que estoy viendo ahorita el Tic es la que estoy viendo esa pulga azul ok vamos a ver si podemos navegar no, no, no estamos en Amazon salimos de la aplicación para irnos a la a ver esas son las aplicaciones vamos a dice Internet vamos a descargarla ok la descargamos es un poquito como le dejé el plástico para que se cuide el control dice que había una aplicación en el teléfono así que vamos a buscarla aquí para el teléfono que es vamos a vamos a en este caso es un Android vamos a la Play Store buscamos Fire TV Fire TV no queda a ver aquí aquí dice Fire TV también vamos a instalarla para que igual se puede usar en vez del control si se te acaba la fila lo del control pues tienes el teléfono también mira también quiere hacer con esta computadora también tiene Firefox ya podemos ponerle Firefox pues también vamos a instalarlo vamos a instalar Firefox vamos a instalar Firefox también viene Bing también viene Bing ok después podríamos usarlo para ver para 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 Firefox Google Amazon sí ahora ya se bajó la Amazon chip vamos a ver si también que dice aquí aceptamos términos vamos a poner aquí vamos a irnos a una página que es para ver a mí que es un 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 y 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 automáticamente vinculamos nuestra cuenta de Twitch a la a la a la aplicación y entonces pues ya ponemos ahí lo que está pasando lo que está pasando ponemos aquí no 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 con el sender con el sender con el sender con el sender y 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